Briar nació en Noxus como producto de la experimentación con Emomancia. Esta criatura solo vivía para su siguiente comida sangrienta. Pero tras muchos años de encierro, aprendió a controlar su hambre y a decidir cuándo desatarse por completo. Ahora es libre y está aprendiendo a diferenciar entre amigos y comida. En la jungla, Briar solo quiere comer campamentos hasta dar con una presa solitaria y sabrosa o una contra emboscada en el menú. A la hora del festín, es la primera en hincarle el diente a la pelea y disfruta cada segundo. ¿Tienen hambre? Porque estamos a punto de servir todos los detalles sobre esta jungla insaciable. ¡Bienvenidos a la presentación de Briar! ¡Presa! ¡Débil! Y... perdón, la costumbre... ¡Hola! La pasiva es maldición carmesí. Briar no tiene regeneración de vida básica y sus habilidades cuestan vida. Puede curarse con pociones y cosas, pero lo que necesita es sangre. Sus ataques y habilidades aplican un sangrado acumulable que la cura según el daño infligido. Mientras menos vida tenga, más hambre le da y mayor es la curación. Por lo tanto, Briar quiere entrar a las peleas, no huir de ellas. El aumento de curación con poca vida la vuelve difícil de matar, por lo que puede hacer de carnada y mordisquear a los enemigos. ¿La comida no siempre tiene que ser sangre? ¿Cut? Antes de catar el resto de sus habilidades, veamos el plato principal del conjunto de Briar, frenesí sangriento. Su W despedaza el cepo que la retiene y la pone en frenesí por varios segundos. Provoca a la presa más cercana y da prioridad a los campeones enemigos cuando es posible. Esto significa que pierde el control de sus movimientos y ataques, pero aún puede lanzar habilidades, hechizos de invocador y activar objetos. ¡Pelearé contra ti y tus pequeños! Mientras esté en frenesí, sus ataques infligen daño de área y obtiene velocidad de movimiento y de ataque. Briar también puede relanzar la W para potenciar su siguiente ataque con mordisco, que inflige daño adicional según la vida faltante del objetivo y la cura un montón. Briar es más fuerte cuando esté en frenesí sangriento porque puede despejar campamentos más rápido y devorar enemigos, pero también pierdes control sobre ella. Hay que elegir el momento y los objetivos sabiamente para no comer más de lo que puedes masticar. Pero todavía no me lleno. Con golpe de adrenalina, Briar se lanza sobre un objetivo, lo aturde y despedaza su armadura para masticarlo mejor. Puedes seleccionar a un aliado como objetivo para saltar a su ubicación. Puedes lanzar esta habilidad mientras Briar está en frenesí para ayudarle a devorar al objetivo correcto, como un jugoso carry en vez de un tanque desabrido. Pero cuidado, si el objetivo de su Q cuando esté en frenesí es un súbdito o un monstruo, dejará de priorizar campeones y devorará lo que sea que tenga más cerca. La E de Briar es grito escalofriante. Se queda quieta y comienza a cargarse, con lo que obtiene reducción de daño y restaura vida mientras canaliza. Al liberar, suelta un grito espeluznante que inflige daño y ralentiza a los enemigos a su paso. Con la carga completa, el grito empuja a los enemigos hacia atrás, los aturdes y golpean contra un muro y les inflige muchísimo daño. Briar puede lanzar esta habilidad estando en frenesí para salir de él. De hecho, es la única forma de cortarlo antes de tiempo, así que no hay que desperdiciarla. Sirve para curarse y retirarse tras un buen rato peleando, o para estampar al siguiente objetivo contra un muro por unos segundos. No hace falta pelear. Podrías solo compartir tu sangre. No hay lugar seguro cuando Briar tiene hambre, y siempre tiene hambre. Con su definitiva muerte certera, Briar patea un emolito que recorre una gran distancia y marca como su presa al primer campeón enemigo que impacte. Luego, ella vuela hasta su ubicación como un murciélago infernal. Al aterrizar, inflige daño a todo lo que esté cerca y hace que los demás enemigos huyan. Y entonces es hora de la cena. Entra en frenesí sangriento potenciado con resistencia, robo de vida y velocidad de movimiento adicionales. A diferencia de su frenesí normal, la definitiva hace que priorice a su presa y no termine hasta que la haya matado, o hasta morir en el intento. Pero eso no quiere decir que todo acabe ahí. Aún puedes usar la Q para aturdir, la W para reposicionar y morder, o la E para terminar la persecución antes, si eso implica sobrevivir y seguir comiendo. Muerte certera convierte a Briar en una amenaza constante, en especial para acompañar el control de masas de su equipo. Úsala para entrar a una pelea desde el otro lado del mapa o para apoyar con una contraemboscada. Aquí no hay desperdicio. ¡Uh, eso fue divertido! ¡Hay que hacerlo otra vez! Briar se creó a partir de la idea de perder control para obtener poder y que la elección sea tuya. Por eso, en vez de mecánicas sofisticadas o habilidades de precisión, Briar se trata de elegir el momento perfecto. Una Briar que gasta sus enfriamientos en comida chatarra es un objetivo fácil para el enemigo invasor. Elegir el mejor momento para usar frenesí, ir tras los objetivos correctos y saber cuándo cortarlo marcará la diferencia entre festín o muerte. Briar es más fuerte durante el frenesí, pero no hay comida gratuita. Ella es vulnerable a todo tipo de control de masas, por lo que las peleas en equipo en las que los enemigos pueden alejarla de sus objetivos prioritarios son difíciles de digerir. Mejor busca peleas más pequeñas y aisladas en las que pueda engullir a su presa, que ni siquiera sabrá qué acaba de pasar. Aunque Briar no es exigente con la comida, los enemigos con herramientas de movilidad y escape pueden dejarle un sabor amargo, porque pueden desperdiciar la duración de su frenesí y dejarla mal ubicada. De igual forma, los campeones que la mantienen ocupada con el objetivo incorrecto le arruinan el apetito. Los clones y los tanques no son muy sabrosos que digamos. ¿Quieres saber si Briar es para ti? Sus habilidades tipo todo o nada serán atractivas si te gustan campeonas como Vi, Diana o Camille. También tiene una gran capacidad de supervivencia, así que pruébala si lo tuyo son campeones con mucha curación como Warwick, Aatrox o Vladimir. Te dieron nervios. ¿Es el cepo? Me lo puedo quitar. Menos charla y más comida. No te pierdas a Briar, el hambre contenida en los siguientes enlaces.